El ingeniero José Paredes, presidente del Club Internacional, le indicó que su institución no podía dejar pasar esta fecha tan importante como el Día del Chilcano. Asimismo, indicó que es importante revalorar las tradiciones y, sobre todo, apoyar a los productores de pisco en nuestra provincia. Bueno, la Semana del Chilcano ha sido programada en este año 2018, de enero, del 11 al 17 de enero. Este es el último día y, en consecuencia, el Club Internacional de Chincha, que me honro en recibir, no ha querido dejar pasar por alto esta celebración para cerrar con este evento la Semana del Chilcano. Hoy es el último día. Hemos invitado a productores locales, se encuentran presentes aquí dos de ellos, y estamos, pues, con el apoyo del gobierno regional, de la municipalidad, de los señores periodistas, cerrando esta Semana del Chilcano y, por eso, el Club Internacional de Chincha, primer club social de la provincia, se enorgullece en abrir sus puertas para cerrar, con este culto a la amistad y a nuestro trago a bandera, esta Semana Nacional del Chilcano. Gracias. Pero, sin duda, es importante no dejar pasar esa celebración y también mantener esa tradición. Obviamente, por supuesto, no será la primera vez que el club abre sus puertas en proyección a la sociedad en la que se desarrollan sus actividades. Ocurre también que nos hemos enterado hace poco de la existencia de la Ley General de Clubs 26933, que obliga a todos los clubs a una serie de eventos. Así, por ejemplo, estamos obligados a presentar en el mes de diciembre, conforme ya lo hemos hecho, un cronograma de actividades para el año siguiente, 2018. En esta ocasión, para el año 2018, nosotros hemos programado solo cinco actividades oficiales. Pero ya ustedes ven, sin perjuicio de eso, aquí estamos ya con una sexta actividad y no será la última, por supuesto. A medida que transcurra el tiempo, seguiremos introduciendo algunas otras labores de proyección social. Gracias.